Weskull funado, resulta ser que el día de hoy el propio Weskull está siendo funado por ciertos clips los cuales han sacado de diferentes directos en los cuales pues a ver no sé son muy explícitos realmente lo que dice Weskull al final de cuentas pero lo que sí hay que mencionar es que siento yo que el contexto hay más contexto del que hay pero no lo sé verdad lo único que tenemos son los siguientes clips los cuales llegaron a mostrar mismamente esto a raíz de que el mismo Weskull hablase un poquito sobre la funa que hicieron a JH y de como también Weskull mencionó que JH tenía comentarios del estilo que las mujeres eran inferiores a los hombres esto pues dicho por el mismo JH en uno de sus directos a lo que pues bueno mismamente varias personas empezaron a afonar a Weskull por esta situación y empezaron a sacar estos clips en donde decía lo siguiente no quiero que mi hijo me salga trans weón ahí dicen ay no Weskull que puta le pasas hijo de puta porque no quiere que su hijo le salga trans porque no quiero weón ahora me van a criticar porque no quiero que mi hijo me salga trans ahora si mi hijo me sale trans ya muy diferente cual sería mi reacción obviamente mi reacción va a ser apoyarlo apoyarlo contra una pared y meterle un palo por el culo para que vea que eso no es bueno me pueden funar pueden hacerlo están en todo su derecho porque la verdad ya aprendí Rubius y la inteligencia artificial bueno tras que mismamente se hiciera revuelo el día de ayer en twitter de como estaban mencionando las personas de que la inteligencia artificial de Rubius había ofendido a Pokimane había dicho una barbaridad sobre Pokimane y que posiblemente el mismo Rubius es el que está detrás de todo esto él básicamente escribiendo para de esta forma no ser cachado mismamente con las palabras que quisiera decir pero bueno realmente el mismo Rubius tuvo unas declaraciones respecto a esta situación es algo de lo que iba a hablar más adelante pero en resumidas cuentas estoy viendo que hay gente como que se está escandalizando y tal que al fin y al cabo es un robot quien está diciendo las cosas o sea yo por mi parte y por parte de la otra persona que está trabajando en esto el programador no vamos a nerfear a Bob jamás porque también veo claro se ha metido mucha gente a los streams que vienen de yo que sé de otros streamers que han reaccionado al show o de tiktok o tal que han visto los stream más populares que son de Bob insultando sabes a otros streamers o a cantantes o a películas a hollywood a actores o lo que sea y claro se meten al stream pensando que va a ser así 24 horas sabes pero Bob desde el principio siempre ha sido así siempre ha tenido un balance sabes insulta mucho después de vez en cuando dice cosas bonitas sabes y la gente en el chat cuando dice algo bonito es como que empiezan a poner a lo nerfearon ya no es tan basado como antes y tal y literal no hemos tocado nada de Bob y de hecho sigue evolucionando y sigue trayendo cosas nuevas a la mesa sabes pero su su personalidad es esa es un esqueleto comediante e insultante ya está ya está es una máquina de clips y lo estoy viendo luego luego veremos unos cuantos porque claro he intentado estar viendo todo porque no puedo estar viendo las 24 horas tampoco sabes pero si también estoy viendo que hay gente haciendo fakes que lo están subiendo a a tiktok a twitter y esto también me la enseñé a Irina esto yo no lo había visto pero hay un tiktok no es un tweet perdón un vídeo que alguien ha fakeado la voz de Bob y le ha puesto por encima en plan que diga cosas horribles vale más horribles de las que dice normalmente qué queréis que os diga la inteligencia artificial ha aprendido de millones de humanos o sea que vas a cancelar a alguien por repetir es que no tiene sentido tío o sea la inteligencia artificial sólo habla pues de lo que ha aprendido ya está sabes Auron habla del debate con Dallas a ver tras que mismamente el propio Dallas hiciera varios vídeos secuenciales en donde hablaba sobre la polémica de AuronPlay y Begin en donde la mayoría de ellos lo estaba defendiendo pues Dallas mencionaba que iba a ser un debate presencial con el mismo AuronPlay un cara a cara esto por la historia que ha tenido Dallas y el propio Auron a lo largo de los últimos años ya que al final de cuentas Dallas empezó a ser fundado en toda su historia de internet el primero que lo fundó fue el mismo AuronPlay por una crítica que le había hecho Dallas al mismo Auron pues bueno tras esa historia el mismo AuronPlay ha decidido responder a la polémica sobre que el mismo Dallas iba a tener un debate con AuronPlay sin embargo pues Auron simplemente mencionó lo siguiente pero Auron queda como fan de Dallas y tuyo me gustaría preguntarte finalmente harás el cara a cara con él lo siento si no te gusta la pregunta y gracias por tu tiempo colon hermoso saludos desde Gran Canaria espero que te haya gustado mi respuesta un beso o sea como bote de basura a ti te lo voy a decir por 10 dólares poco me parece me tendrías que pagar mucho más a ti te lo voy a decir así es como se ve mi nuevo asador estaba en un lugar público pido perdón pido perdón pero esa persona se piensa que le voy a responder a algo por mil bits hombre pues no no mi rey lo que tengas que ver lo verás como yo siempre digo tranquilo tranquilo tú tranquilo no te preocupes tranquilo calma no entendí muy bien la verdad no entendí si realmente si va a haber debate no va a haber debate qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando aquí por qué no hay una explicación clara posiblemente sea de que el mismo Auron no quiera meter más presión sobre el tema de Dallas porque si no Dallas lo va a empezar a presionar esto queriendo decir como que pues bueno ya que se vaya olvidando de la cosa a lo mejor en primera instancia el propio Auron sí que le había dicho un sí a Dallas pero que ahora que se calmaron las aguas y la polémica pues el mismo Auron ya no quiera revivir eso y ahora pues mismamente ya no quiera hacer el debate con Dallas pero de primera instancia seguramente sí que por la calentura del momento quería hacer esto pero ahora pues sabemos que hay una gran incertidumbre en cuanto a este tema de si habrá o no debate Piqué fundado por regañar a sus hijos resulta ser que pues el mismo Piqué y toda la polémica que hiciste con Shakira y demás pues mismamente varias personas han empezado a mencionar sobre este vídeo en donde el propio Piqué se le alcanza a ver de cómo está regañando a sus hijos en la aparentemente Kings League mientras que se estaba dando una presentación bueno pues básicamente se menciona que cómo es posible que a Piqué no le digan nada pero que sin embargo a Shakira cuando los llevó a la presentación de Jimmy Fallon sí que le estaban diciendo de todo de que estaba dejando en mal a su padre con sus hijos en frente de miles de personas en ese escenario y sin embargo a Piqué no le dice nada que esté regañando a sus hijos a ver pues al final de cuentas no sabemos qué es lo que habrán hecho los niños y tampoco se ve mismamente que existe alguna agresión se ve que se está hablando fuerte y que está manoseando mucho eso pues efectivamente sí que no es algo apropiado pero no sé o sea depende depende de la situación depende de cuál sea el contexto pero en fin esa es la razón por la cual están fundando al propio Piqué sobre este tema Spring es captado con chica y su situación actual resulta ser que el propio Spring ha sido captado con una chica ahorita vamos más adelante con eso pero también el propio Spring mencionó hace un par de días en su directo sobre que se sentía un poco agobiado de que tenía que tener salud mental porque se sentía bastante bastante cansado en cuanto a todos los números en cuanto a todo el tema de Twitch a lo que varios de sus seguidores se preocuparon el propio Spring salió a hablar de esto en Twitter pero también el día de hoy en su directo salió y mencionó lo siguiente sobre esta situación el tema es el comentario ese que tiré el otro día en mi directo se fue muy del o sea se fue se propagó mucho por así decirlo alguna vez pasa de que tiro comentarios de ese estilo pero nunca se habían propagado tanto hay gente que se preocupó yo entiendo que la gente se preocupe por mi salud y todo eso igual obviamente yo tipo tengo amigos y todo eso que se preocupan y están al tanto de mi vida por así decirlo que ya tipo me recomendaron cosas y todas las cosas así así que no se preocupen o sea estoy o sea tengo gente que me cuida por así decirlo así que me alegra o sea no me alegra pero tipo es esta piola que ustedes estén ahí como preocupándose pero tampoco quiero que se preocupen de más o sea yo también soy acá una fuente de entretenimiento tampoco se tienen que preocupar tanto de mi vida privada porque si no ya arrancan tipo yo no quiero que mis problemas sean problemas suyos y ya está ¿me entiendes? por eso tipo en mis directos yo no suelo priorizar tanto mi vida privada y lo que suelo hacer es más hablar de cosas del día a día ¿me entiendes? porque si en algún momento me pongo ya a hablar cosas de mi vida privada es como que les termino pasando mis problemas o los termino usando a ustedes como si fuera mi psicólogo y eso no funciona así realmente o sea yo si realmente tuviera algún problema tendría que ir a un psicólogo y ya está igual no hay ningún tipo de drama está bien o sea realmente está bien que me puse contento porque eso demuestra que hay mucha gente de mi comunidad que si alguien cercano a ellos estuviera en una situación parecida a la mía ellos se preocuparían porque seguramente si lo hacen conmigo lo hacen con demás personas y eso está piola de que estén preocupados de no sé no solamente de sus creadores de contenidos sino de sus amigos sus compañeros de curso de lo que sea así que la verdad está piola eso está piola que tomen tipo esas acciones capaz en un pasado antes no se tenía tanta importancia lo que es la salud mental y hoy en día es un tema bastante sensible por eso el otro día cuando lo toqué no dije mucho y tampoco pensé que se iba a propagar tanto ¿me entiendes? ¿nos asustaste? no a ver yo si digo eso no es tanto de susto es tipo fue muy momentáneo fue muy momentáneo fue muy del día también uy no hay nada que no lo resuelva que no sé juntarte un rato con tus amigos y salir o no sé sentarte y ver videos o lo que mierda sea ¿me entiendes? también como les mencioné en un inicio Spring fue captado con una chica a ver yo no estoy diciendo que sea su novia que sea su pareja no 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 lo que sí se empezó a decir es que era su pareja varias personas empezaron a mencionar que era su pareja pero a ver hay una cuenta inclusive dedicada a esto en Twitter diciendo que tiene pruebas de la chica de quién es la novia del propio Spring cosa que no sé eso ya me parece muy acosador pero en fin el punto es que mismamente se empezó a decir que pues Spring estaba haciendo con esta chica la realidad es que no porque salga con una chica significa que sea su pareja y varias personas empezaron a comentar lo siguiente respecto a esta situación y bueno gente Spring es guapísimo es carismático es joven que se creen que no tendrá pretendientes que no tendrá pretendientes un novia jajaja sea amiga o novia no deberían por qué opinar ni especular Spring tiene una vida fuera del stream y tiene derecho a tener novia respeten su privacidad Spring si está con una mujer no significa que ya es su novia también puede ser que también tenga amigas así que efectivamente esto es totalmente cierto che respeten la intimidad y la vida privada de Spring él dijo que si estuviera saliendo con alguien no lo diría públicamente y lo mantendría en privado bueno aquí no es como que Spring realmente lo hiciera público literalmente los captaron en un Starbucks así que pues al final de cuentas no es de que él lo hiciera público sino que es algo que lo terminaron captando pero aún así no sabemos si es su novia si es su amiga como sea las personas empezaron a especular mucho respecto a esta situación pero en fin ustedes que piensan de ello ya se han quedado en los comentarios y más que decir hasta el próximo video adiós un saludo pues